Se exhorta al titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Gobierno del Estado de Hidalgo para que en conjunto con los 84 ayuntamientos diseñen un mecanismo para la difusión del contenido de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, Agenda 2030, para que sea tomada en cuenta en la creación de políticas públicas municipales.